youtuber está bueno está bueno está bonito gente está bonito no les voy a no les voy a mentir está nice si me gusta si me mama como dicen cada mi mamá me mamá me mamá y aparte se gana más que haciendo vídeos de youtube que haciendo streaming gente o sea que otro indicativo quieren como para que deje para que me convierte en youtuber y esto todo indica a youtube antes no pagan bien ahora paga mejor ahora pagan mucho mejor bueno literal otra cosita la última habilidad no tiene explicación científica directo para persas cfc que mierda como mierda lo hizo desayunas con tu amigo al bañil